Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vamos con la lectura del consejito de los guías para todo, la lectura general. Vamos a ver el día miércoles qué energía hay, qué energía se mueve de forma general y, por supuesto, vemos el mensaje de los guías. Las emociones, las emociones, seis de espadas, la torre, madre mía, cuatro de bastos, loco, y abajo tenemos rey de oro, reina de oros, wow, se rompe algo, se rompe algo, la luna y caballos. De bastos. Yo, mira, veo que vamos a abrir los ojos con respecto a algo, alguien, algo, alguien, mejor dicho, ¿vale? Y, claro, cuando nos demos cuenta, abramos los ojos, esto se rompe, ¿vale? Es un lazo con una persona que se romperá. Pero, bueno, no te va a sorprender, ¿sabes? No nos va a sorprender. ¿Sabes por qué? Porque dicen, bueno, ya venía esto tiempo atrás mal, ya venía esto tiempo atrás enfriándose de alguna forma, ya venía viendo cosas raras en la persona, ¿vale? Hasta que la máscara se le cae ya de gordo, ¿no? Entonces, también hay una mentira, hay un engaño, o sea, hay algo falso de esa persona que yo siento que puede ser que nos demos cuenta, lo vayamos a descubrir, ¿vale? No veo que sea un engaño fuerte decir, jolín, lo que me ha hecho, ¿no? Veo más bien, bueno, un engaño, pero no demasiado fuerte, pero, oye, es un engaño, ¿vale? O sea, en algo te ha mentido, en algo te ha mentido. Y en algo que puede ser que tú llevaras tiempo detrás de esa mentira, que tú digueras, no me cuadra, hay algo que no me cuadra. Me dijo tal cosa y no me cuadra, es que no me cuadra. Normal, que no te cuadrara, es que es mentira, ¿vale? Entonces, bueno, el aviso es cuidado con la parte emocional, porque, hombre, esto, quieras que no, es una persona que te va a mover las emociones, algo, ¿vale? De hecho, la carta a la torre es un derrumbe, ¿no? Vamos a ver el consejo de los guías. Sí, dos, a ver, dicen dos mitades se separan, o sea, dos personas se separan. Pero que va a beneficiar, ¿eh? Va a beneficiar esto, o sea, realmente, claro, dicen que sí que llevabas tiempo intuyendo algo, o sea, no te pilla de sorpresa. Va a beneficiar, ¿sabes por qué? Porque es una relación, dicen, que estaba ya deteriorada. Entonces, lo mejor en esos casos es cada uno por un lado, ¿bien? Ahora bien, ya sabéis que es una lectura general. Es que siempre lo digo, porque hay siempre que me dicen, ¿para mí quién es esa persona? Yo no puedo deciros a cada uno cuál sería esa persona, porque podría estar aquí mil horas, ¿vale? Familia, amigo, amiga, pareja. Cada uno os tocará donde os resuene, pero claro, ¿de quién estás desconfiando? De alguien será, ¿no? Tú sabrás quién es con eso, ¿no? Bueno, perdona, es que lo diga así, pero es que muchas veces me río en los comentarios, de verdad. Vamos a sacar la última carta, mensaje, los guardianes de la tierra, no estás sola, tus antiguos ancestros permanecen a tu lado. Madre mía, ¿tú sabes lo que siento? Nos estaban avisando desde arriba los seres espirituales que tenemos cada uno de esto. Nos estaban avisando, cuidado con esa persona, que no te está diciendo la verdad, que te está mintiendo en algo, que es una persona que tienes que abrir los ojos, es una relación que no está bien. Cuidado. Alguien nos venía avisando, un ser espiritual, un ser fallecido, que todos tenemos seres fallecidos, ¿vale? Los veamos o no, todos los tenemos y son nuestros guías, están ahí velando por nosotros. Pues aquí lo tienes. ¿Alguno por ahí habrás recibido algún mensaje, algún sueño, algún tipo de movimiento de energía habrá visto, ¿vale? De que le estaban avisando. Chicos, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.